Huesos desde mi nacimiento Lo supe el día en que se fracturó mi cerebro Y mi boca se llenó de lágrimas que sabían a tu sangre Lo supe la noche en que me bañé en tequila para no escaparme de tus manos Porque tu nombre duele como un milagro Arme como un pecado Y atormenta como el silencio Creo, estoy maldita Para poder entregarme a tus besos Bajé al infierno, al tercer día Resucité de entre los muertos Pero no quiero sentarme ni a diestra Ni a siniestra de Dios Padre Todopoderoso He tenido que recorrer la miseria de mis días Nacer, morir y resucitar Para poder mirarte, lavar mis ropas Matar mis mentiras, creer en mis palabras Entrarme a tus deseos Bajé al infierno, al tercer día resucité de entre los muertos Dios, Dios, Dios no me quiere ni a diestra Ni a siniestra Condenada a tus ojos ciertos A la pérdida constante de mi orgullo A pronunciar tu nombre sabiendo que prefiero demonios Ángeles creímos, vampiros y cuervos Condenada al enamoramiento absurdo que tanto detesto Dios me hizo una mujer libre Y confinó mi libertad a la tibieza agobiante de tu sexo Dios te hizo maldita mente bello Para lograr que mi alma de unicornio Deje de causar mentiras y tormentos Hubiese preferido una tumba, una cruz negra Ser crucificada en invertidas Cruces de silencio, suicidio, locura o sufrimiento Condenada al enamoramiento infame A pronunciar tu nombre como si fuese la oración Que redime mis lamentos Hoy día, un día olvidaré mis manos inertes Frías piedras en la noche del desierto Para volcarme en tu nombre de ángel Y ser la parte amarga de tus huesos De tanto amargo en mi nefasta conciencia Un día, también olvidaré que soy de piedra Y bajaré al infierno de tu mano Pero no habrá ni tercer día Ni resurrección, ni otra maldita condena Hubiese preferido una tumba, una cruz negra Pero el Dios que maldijo mis voces Me dio un corazón de niño, una voz de poeta Un hombre que será mi amor, mi carcelero Inspiración constante, muerte eterna La sombra que me sigue, mi otro yo, mi absolución El perdón de todos mis pecados Mi oscuridad, mi propia tumba y mi veneno Creo en la sangre y el pecado Creo en los ángeles caídos En el fuego azul de cada infierno Creo en el amor que me derrumba En Lucifer que me gobierna En la maldición de los recuerdos Y en la muerte eterna Amén